El drama y la comedia del Teatro Greco-Latino, origen de las manifestaciones culturales actuales, serán representados en el Baelo Claudia desde hoy hasta las jornadas del próximo día 25 de abril. Son seis las obras escogidas en esta séptima edición del Festival de Teatro Juvenil Greco-Latino de Bolonia, un evento que busca la difusión cultural y el conocimiento de la arqueología. Las representaciones se repartirán a lo largo de la mañana y de la tarde. La delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, agradeció la gran implicación demostrada por el personal del Queunjunto Arqueológico de Baelo. Fundamentalmente tiene un doble objetivo, valorar el teatro clásico entre los jóvenes y crear actitudes favorables para la conservación y estimación de nuestro patrimonio arqueológico. Por lo tanto, un doble objetivo. Organizada por el Instituto de Teatro Greco-Latino en colaboración con las instituciones andaluzas y locales, este festival tiene previsto acoger a unos 3.000 estudiantes de toda Andalucía y Ceuta. Una visita guiada por los arqueólogos del conjunto arqueológico y aquí me paro porque quiero agradecer en este año especialmente a Ángel Muñoz, el director, su trabajo para que, por supuesto, todo el personal del conjunto, y lo hago referencia en su director, porque la verdad que el trabajo que lleva la preparación del festival sí lo merece. Muchísimas gracias por tu dedicación. Y como decía, van a ser visitas guiadas por esta ciudad hispanorromana de Baelo Claudia y donde podrán observar, desde luego, como siempre digo, el urbanismo típico de una ciudad romana. Se comienza hoy con la representación de los Siete Contratebas, un drama de esquilo que ha sido inspiración de muchos dramaturgos clásicos. El propio core director del Festival de Bolonia, miembro también del Instituto de Teatro Greco-Latino, Javier Hortolá, describía cuál es el programa general de todos los estudiantes que finalmente llegan a Bolonia. Obrimos un proceso de reservas que, según el número de plazas que tiene cada espacio, se ponen a la venta por un precio que cubra exclusivamente lo que es el precio del libro y la entrada, pues una serie de materiales que se hace llegar a los alumnos. Estos libros son traducciones de los textos clásicos, el color latino se echa por profesionales, en su mayoría por profesores de latín y de griego de enseñanza secundaria o de universidad. Están acompañados de una introducción que pone en contexto la propia obra y el propio autor, así como una guía didáctica que da las claves al profesor para que los alumnos que vienen al festival vengan con la obra bien asimilada y puedan comprender los tipos y los valores que nos transmiten los clásicos, tanto desde el mundo de la tragedia como desde el mundo de la comedia. Gracias a los poderes públicos, también a algunas entidades privadas y, por supuesto, al entusiasmo de muchos profesores, de miles de alumnos y de una labor que dura un año para que un día como hoy podamos empezar nuevamente una sesión de festivales de teatro y empezar a disfrutar en el día de hoy con los siete contrativas de esquilo. Desde la subdelegación del Gobierno de la Junta, representada por Ángel Cabinón, se saludan abiertamente este tipo de iniciativas, especialmente en momentos de crisis económica, cuando la cultura es una de las grandes castigadas. Los alumnos, en este caso, sean capaces de valorar la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que ese es el objetivo básico que tenéis vosotros a la hora de trabajar y yo creo que es bueno que sigáis trabajando en esa línea y yo creo que ahí vais a tener todo el apoyo que se pueda siempre dentro de las instituciones. Yo me siento muy a gusto porque, entre otras cosas, también soy profesor de secundaria y yo en estos ambientes donde los alumnos tienen la posibilidad de agarrarse a la cultura como uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad en unos momentos complicados como los que son ahora, yo creo que la cultura no se debe de olvidar y yo creo que tenemos que seguir apostando por lo básico, por la cultura en este caso y para seguir entendiendo que siempre cuando el nivel cultural de una sociedad ha sido elevado, la sociedad, el devenir diario, siempre ha ido a mejor. El Ayuntamiento de Tarifa ha apoyado igualmente el evento y espera que este sirva para difundir las verdades del municipio que reúne naturaleza y cultura. Yo creo que tiene unos valores intrínsecos importantísimos que vale la pena transmitir a las generaciones actuales que yo creo que es lo que nos ha dicho el co-director y en lo que estamos de acuerdo. Son los valores sustanciales de una sociedad antigua de esta época pero que son totalmente actuales y donde quien conoce un poco de estas obras sabe que el poder, la civilización, el desarrollo de las sociedades están en el ámbito de todas y cada una de esas obras y hoy, pues lógicamente, en una sociedad mucho más avanzada en el tiempo pero con las mismas cuestiones, los mismos debates que están abiertos, pues yo creo que todo nos llega y ya hay que valorar el esfuerzo que se hace y los valores que están ahí. Por cierto, que el primer edil no ha dudado en invitar a alumnos tarifeños para que se sumen también a disfrutar de estas representaciones. Yo daros las gracias, por supuesto, también, por qué no, llevarme ese mensaje de sugerir a los institutos de tarifa que son los que más cerca lo tienen, que se incorporen, puesto que no es de recibo que no sea así, supongo que tendrán sus motivos, las programaciones, pues cada centro elige libremente las que estiman conveniente pero yo, por supuesto, me voy a permitir la ocasión de sugerirles que vale la pena. Nos satisface muchísimo de que cientos de jóvenes vengan a Tarifa y a Baeloclaudia a ver teatro, a respirar cultura, a disfrutar de este conjunto arqueológico y, por qué no, a ver lo bonito que es esta tierra y seguramente a volver en los próximos meses, ya por su cuenta, a disfrutar de este destino turístico tan fantástico que tenemos. El conjunto arqueológico de Baeloclaudia es el más visitado de la provincia de Cádiz con un total de 150.000 visitas al año. Este tipo de iniciativas sirven para la promoción del yacimiento y de la cultura grecolatina.